Yo, los miembros son el asco, de la zona del hogar ¡Suscríbete! 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 No me, no me, no me, no me, no me, no me No me, no, 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 Westeri, a la ciudad de la vida La vieja la vida, la vida, la vida, la vida Dormido, a la vida Dormido, a la vida Dormido, a la vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!